Me tocó el switch en la sección que tanto nos peleamos allá en el foro. Me encuentro en té de tamal gourmet. Y bueno, el día de hoy no solamente los voy a probar, sino voy a ser parte de toda la elaboración. Así que mejor acompáñenme. Bueno, vamos a hacer el básico, ¿no? Que es como el verde. Oye, bueno, y hay muchísimos mitos de que si estás enojado no se cose el tamal, ¿qué onda con todo eso? Ah, sí, es muy cierto. ¿Sí? ¿A ti te ha pasado? Este, pues sí. La muñe sí se nos enoja de repente, amigo. ¿Qué tanto de masa? Son 75 gramos. ¿Así está bien? Sí. Bueno, pero tú lo vas a probar el mío, ¿eh? Pues hay un puñito. Sí, un puñito. Así que sigue el hilo. Sí. Ahí está. Pero a mí me contaron de uno que es como su top y que nada más aquí, que muy gourmet. El criollo. Se agarra primero la hoja, luego el chile poblano. Sí, que ya está abierto. El queso panela. ¿Queso panela con este tenemos o a la mitad? A la mitad. Vean la masa, que está su topo aquí. Trae frijoles y hojas santa. Y hojas santa. La verdad que pensé que hacer paneles era más complicado, ¿eh? Según yo, es todo un proceso de tránsito, ¿no? Es lo mero bueno. Tienes que asar los chiles, poner a cocer los tomates, para hacer la salsa, cocer el pollo. Desmenuzar. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuánta variedad de tamales tienes? Tenemos 26 tipos de tamales, espérate que los pruebes. Tenemos tres característicos aquí, que es el criollo, yucateco y el de cuitlacoche. En ningún lado van a encontrar los tamales, más que aquí. Todos los de hoja de plátano, les encantan en todo el año a la gente, que es lo bueno. ¿Lo acompañas normalmente con el atolito? Todos los días hacemos atoles, tratamos de que sean de fruta natural. Nosotros hacemos la mermelada. Bueno, también tenemos los básicos de chocolate, de rompope, de cajeta. ¿Redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Pedidos? Los pedidos me pueden encontrar vía Facebook, es Té de Tamal, Corina, y el teléfono es 5601-2405. Y pues aquí vamos a estar, y los pedidos son dos o tres días con anticipación, o pueden venir aquí, comerse unos cinco o seis tamales y ya. Bueno, también estás en las aplicaciones, ¿no? Ya para que te lo digan y todo, es muy importante. Ah, mira, muy buen punto. Pues amigos, yo aquí me voy a quedar platicando con Erika, probando una que otra cosita, y pues nos vemos en la próxima. ¡Las amo! ¡Nos vemos por allá! ¿Qué tal te quedaste tan mal? Está irreal. Aproveché.